Hola que tal como les va Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más En la legislatura y la gente Les recuerdo como es habitual Los canales por los cuales ustedes nos pueden No solamente ver este programa Sino todos los anteriores Las anteriores ediciones Esto es la página web oficial de la legislatura www.legislatura.gov.ar En redes sociales estamos en Facebook La legislatura y la gente En Twitter, arroba legisgente Y el canal de Youtube La legislatura y la gente Hoy volvemos a estar En el salón de lectura silenciosa De la biblioteca Esteban Echeverría Para recibir Nada más ni nada menos que Alguien que está muy vinculado a todo lo que tiene que ver Con los sistemas informáticos Y todo aquello que ustedes van a poder Apreciar y disfrutar En el palacio legislativo Alberto Crovara es el director general De sistemas Alberto gracias por haber venido Gracias por la invitación Bueno, en principio Contá un poquito de la modernización Que ha tenido la legislatura En materia precisamente Informática, ¿no? Sí, te diría que Sí, se ha producido una modernización Muy fuerte en estos últimos años Siempre digo que Primero nos tuvimos que modernizar nosotros En sistemas de puertas hacia adentro Esto tiene que ver No solamente con el equipamiento Que se ha adquirido Se han adquirido servidores Muchos equipos técnicos Que son necesarios para el funcionamiento ¿Están todos acá los servidores? Están todos acá En el quinto piso Está un data center Bastante grande Que no son solamente los servidores Hay muchas cajitas negras Que para la mayoría de la gente Son misteriosas No es la de los aviones No es la de los aviones No, porque Esperemos que no Que no haya Que no haga falta usarla Y más allá De todo el recambio que hubo Hubo una inversión muy fuerte Son equipos que estamos hablando De muchísimo dinero También nos obligó a nosotros A replantearnos la oficina Tuvimos que hacer La definición de tareas La definición de equipos O sea, tuvimos que hacer primero Una modernización interna nuestra Para así después poder salir afuera Y tratar de modernizar la legislatura La realidad es que hemos trabajado muchísimo Estamos todos muy contentos Hemos de alguna manera Recuperado la mística De lo que es una oficina de sistemas Yo vengo con una frase Que vengo siempre diciendo lo mismo Pasamos de ser una oficina Que arreglaba computadoras Y que daba acceso a internet A ser una verdadera dirección de sistemas En donde damos un montón de servicios Esto producto de una decisión política Y de una voluntad política De la vicepresidencia primera De dotar a la dirección De tener todos estos recursos Y esto que vos me estás contando Que sería desde lo interior ¿Qué es lo que se ve? ¿En qué se traduce? ¿Qué es lo que se ve? Básicamente un área de sistemas Tiene que mejorar el trabajo al usuario ¿No es cierto? En esa mejora de trabajo Encontramos montones de cosas Que no es solamente automatizar Los procesos actuales Por ejemplo La dirección de recursos humanos Hemos implementado Un sistema de gestión de personal Que ellos no tenían Que era todo papel Bueno Hoy estamos casi en el final De decirte que está casi todo automatizado Y casi sin papel Quedan algunas cositas Y eso ¿Qué tiene de importante? Da además Mucha información para la toma de decisiones Más allá de que el sistema Sea bueno, robusto, exitoso Da mucha información Para la toma de decisión Que el director general Del área en particular Tenga que tomar Ese es uno de los sistemas Que hemos hecho Hemos hecho un sistema De declaraciones juradas En el que todos los diputados Por ejemplo Tienen que colocar su patrimonio Que es parte de una ley Que salió en la legislatura ¿Y lo hacen? Y lo hacen Sí, sí, sí Lo hacen Todavía No aquí Sino en el ámbito nacional Hay funcionarios Gobernadores Acá la legislatura Lo hacen todos O sea Diputados Y directores generales Todos lo tienen que hacer Es una norma Y se hace Un desarrollo Que también se hizo En la dirección de sistemas También por ejemplo Ahora estamos digitalizando La hemeroteca Que parece que es algo menor Pero no es algo menor Que tiene que ver Con la preservación Del patrimonio cultural Que tiene la hemeroteca De la legislatura La cantidad de diarios Históricos que hay De todas las épocas De revistas Hoy los estamos Empezando a digitalizar Y los vamos a poner online Para que la gente Por ejemplo Los pueda consultar También se ha hecho Un sistema De gestión Administrativa Integrado Técnicamente Se conoce como Un ERP Un IRP Hay otras Disculpa Me quedé con De la hemeroteca ¿Hay otras hemerotecas Digitalizadas? Sinceramente Desconozco Si las otras hemerotecas Del país Están digitalizadas Lo que sí te puedo decir Es que no hay hemerotecas Tan grandes Como la de la legislatura Creo No sé Si no es la más grande Es una de las más grandes Entonces Fíjate esto que te decía Pasamos de Mejorarle La calidad de trabajo A la gente Hablamos de transparencia Hablamos de preservación De la cultura Todo esto es posible Gracias a un sistema Que no es solamente La cuestión técnica También hay una cuestión Política De fondo Cuando Estás a la relación De sistema Sí, sí Claro Otro sistema Encontrarte con alguien Que diga No, yo La verdad que con la tecnología No me llevo Y prefiero seguir Por eso te hablaba Que hubo una voluntad Una decisión política De hacerlo Otro de los sistemas Que hemos cambiado Que no había sistema Fue en la dirección General de compras Hoy el depósito Está informatizado El famoso vale El famoso vale de compras Que cuando vos pedís Viromes Hojas Bueno Esto vos lo ves El usuario final El que pide una virome O que pide Una resma de hojas Lo ve como un método sencillo Pero esto para la dirección De compras No es algo tan simple Porque ese sistema Por ejemplo Les da Cómo se consume Cuánto se consume Cuál es el momento De repedido O sea Ayuda a mejorar Todos los procesos Y está todo Muy vinculado Claro Ustedes tienen cámaras web En la legislatura No Tenemos O sea Las máquinas Que están Las máquinas Si tienen una pequeña camarita Que es la webcam Pero lo que es En términos de seguridad Y lo que me estás preguntando Eso lo maneja La dirección de seguridad Obviamente Nosotros hemos trabajado Mucho con ellos En lo que es El asesoramiento Pero hay cámaras web En la legislatura Pero hay cámaras Y no dependen de ustedes No dependen de nosotros Pero ustedes no le dan El servicio No Dependen de la dirección De seguridad Hemos asesorado Y hemos trabajado Es un edificio muy difícil Para trabajar Es un edificio difícil Porque es un momento histórico Una de las cosas Que vos me planteabas Como modernización La red wifi La legislatura Tiene una red wifi Hace muy poco tiempo Hace tres años Más o menos Y no es fácil Implementarlo Porque las paredes acá Son de 60 centímetros Son paredes anchas Hay lugares Donde vos no podés tocar No podés hacer Ni pasar un cable Con un taladro Porque es un edificio histórico Entonces Tenés que buscar Permanentemente La forma De cómo Abordar Eso es parte De la modernización Por ejemplo La estabilidad Que logramos En el demand ¿La red wifi ¿La red wifi es cerrada O es abierta A todo público? Hay varias redes wifi Hay una red wifi Que es para el público general Que le damos un servicio De internet Pero que no se conecta A lo que es La red de legislatura O sea A los sistemas de legislatura No puede entrar Y eso son Medidas de seguridad Son normas de seguridad En donde Es necesario hacerlo Porque viene alguien Con una notebook Con una notebook Pichicateada Como solemos decir En la red informática Sí, sí Aunque tenga conocimientos informáticos Aunque tenga conocimientos informáticos Y te puede hacer un desastre Entonces Te damos la conexión a internet Pero no podés entrar A la legislatura En cambio Hay despachos Que también se conectan wifi Pero sí se conectan a la red Y te quería aclarar algo más También con el tema De internet Si hacemos un poco de memoria Teníamos muchos problemas De navegabilidad permanente Se cortaba ¿Quién no? Todos los usuarios De la legislatura Todos teníamos ese problema Y es algo que hemos podido resolver También Con tecnología No solo Teniendo una nueva conexión Redundante Sino nada más Con lo que nosotros Es un watchword Es un aparatito Que lo que hace Es balancearte las cargas Cuando nosotros Por ejemplo Empezamos con wifi Tenemos 40 a 50 conexiones Por día En la legislatura Hoy estamos hablando De 500 ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros Viene con un smartphone Con una tablet Con una notebook Con una netbook Y bueno Y eso Y eso va absorbiendo Entonces Empiezan a aparecer equipos Que antes no usábamos Que antes no existían Que tienen que ver Con el balanceo De todas esas cosas Además de que Son equipos de seguridad ¿No? Contame un poco Del trabajo de ustedes En el recinto En el recinto Mirá En el recinto Nosotros estamos a cargo De todo lo que es El sistema de presencia Y voto electrónico Un sistema que también Hemos cambiado hace poco En realidad no hemos cambiado El sistema todavía Hemos cambiado El equipamiento El hardware Pero que tampoco Consistió solamente En cambiar la computadora Hicimos una readecuación Funcional de las bancas Que traducido Que significa Por ejemplo Las máquinas que estaban Antes eran fijas Además que eran viejas Y obsoletas ¿No? Había que modernizarlas Porque sistemas Es una carrera armamentista Todos los días Van saliendo cosas nuevas Y si querés implementar Tecnología nueva Tenés que tener máquinas nuevas Bueno Yo hablaba en el programa anterior Acerca de Cómo se va a ir renovando Por ejemplo Las máquinas Del voto electrónico ¿Cada cuándo? Exacto ¿Cada cuánto se tienen que renovar? Y bueno Eso va a depender también De la elección De la cantidad Depende de muchísimos factores Pero la máquina En sí Viste que uno La computadora personal De cada uno La computadora Cada dos, tres años Ya quedó vieja Ya empezaron a Y si en tu casa Aparece un hijo Vos tenés una máquina Para navegar por internet Y usar el Word Por decirlo Y aparece tu hijo Que quiere jugar Entonces tenés que cambiar la máquina Claro Entonces Siempre hay necesidades Crecientes Bueno Esto pasó en el recinto Pasó en el recinto Cambiamos los equipos Pusimos máquinas Mucho más modernas Mucho más nuevas De hecho no se ven Las máquinas Porque son de 10 centímetros por 10 Están ocultas abajo Y los monitores Que pusimos Un monitor Más grande Táctil obviamente Igual que el anterior Con otra capacidad De De Touch Pero además Le hemos puesto Algún servicio más Hemos recuperado El cajón ese Que tenían los diputados Que antes La banca era fija No lo podían usar Lo hemos recuperado Desde el cambio de pisagras Hasta poner la luz adentro Hasta ponerle un cargador Para el celular Hasta dejarle un enchufe Por si quiere venir Con una máquina Diferente Adicional Hemos pensado Hemos pensado en todo ese tipo Ahora Hoy por suerte Porque hoy la legislatura Depende mucho De la informática De la informática Y de sistemas Entonces el trabajo cotidiano De todo lo que es el sector administrativo La legislatura Depende mucho de sistemas Entonces Si tenemos A ver Un ejemplo Este grueso Se prende fuego La mirada que tenemos Nosotros de sistemas Es que la oficina De sistemas Tiene su área de estado Gobierna quien gobierna En la casa Sistemas tienen que funcionar O sea No es que si El presidente Es fulano No De tal color Y hay muchas otras cosas No solamente Esta De la informática Hay otras cosas Que también Exactamente Tiene que mantener Es una política de estado Pero bueno Para cerrar te digo Dale Tengo más proyectos Para contarte si querés No Yo lo único que te digo Es Cuidado con mi hacker Te descubrió Te descubrió Lo del plan de contingencia Gracias Gracias No Gracias Gustavo No se vayan Ya seguimos con la legislatura Y la gente